Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, un vídeo informativo del primer evento con suscriptores de Minecraft Ya sabéis que, bueno, habrá eventos de distintos juegos, pero en este caso vamos a hacer de Minecraft Que yo creo que es la mayoría, un juego que tenemos la mayoría GTA V y Minecraft serán los más abundantes Pero bueno, vamos a empezar con el primer evento con suscriptores, viernes 20 de junio de 2014 a las 8 Horario español, o sea, que fuera de aquí no sé cuántas horas tendréis de diferencia He puesto una hora bastante tarde aquí en España para que en otros sitios no sea muy por la mañana Entonces, para compensar un poco todo, no sé qué tal saldrá, espero que salga bien Si no sale bien, pues ya prenderé para el segundo Ya me pondréis en los comentarios qué tal os parece ahora, o si preferís otro día O bueno, todo lo que queréis en los comentarios, ya sabéis Y bueno, ahí veis juegosdelambre.deadplayers.es, ese es el servidor en el que entraré, ¿vale? Dentro del servidor seguramente estaré en el primer... bueno, te salen como unas opciones para entrar en los tipos de juego que tiene Dead Players Y hay como cuatro carnes de esas de cuando matas a los zombies, pues estaré en el primero, o sea, entraré en el primero De los cuatro servidores de juegosdelambre, entraré en el primero, ¿vale? Si pasa algo y no se puede entrar en los servidores porque está lleno, lo que sea Lo comunicaré por mis redes sociales que tenéis ahí abajo, seguidme para comunicaros Porque si no, no puedo deciros rápidamente dónde entrar o lo que sea Pero bueno, en principio si todo va bien, estaremos en esos juegos Con lo que no necesitamos más información El viernes 20 de junio estaré en los juegosdelambre en el servidor número uno Entonces grabaré un par de vídeos o un vídeo que subiré al canal Pues del rato que hemos pasado... no sé cuánto estaré, una hora, hora y media o lo que sea Y subiré un vídeo, pues, yo qué sé, con vosotros un poquillo, ¿no? Jugando un poco, eso sí Las partidas las jugaremos a los juegos de hambre a saco O sea, no contra mí, ni conmigo, ni nada Sino a saco, como se juegan los juegos de hambre O sea, como si fuéramos todos desconocidos, ¿vale? Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo Compartirlo para que haya más gente Cuanta más gente, más locura sea aquello Con lo que bueno, si os ha gustado, un like y favoritos Y nos vemos en la siguiente y nos vemos este viernes ¡Adiós!